Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, conjunto regional, habla suriana para todos ustedes. Gracias por la invitación al gobierno municipal, al gobierno del estado, al INEstatal también, a todos ustedes por estar aquí en esta noche, en este acto que de verdad nos llena de orgullo la certificación por la paz en Siguataneco y esperemos que todos los municipios nos llegue la paz y estemos en esa actividad como lo estamos en esta noche.